Y eso, ses estaciones, trabajo el champón, nunca dejo de orar Días de lluvia, inundan mi mente, semillas crecen, tu amor presente Sudor en mi frente, labro la tierra sin mirar atrás Tierra en mis manos, montañas altas, valles profundos Vivo mi vida, para el que amo Sequía y tormentas, duras se alivia, en siembra y cosecha Llega la cosecha, bendiciones, tumba de cosecha Sudor en mi frente, labro la tierra sin mirar atrás Tierra en mis manos, montañas altas, valles profundos Vivo mi vida, para el que amo Picos escapados, trabajo con dolor Tu sonrisa brilla, sol en la lluvia Enfrento pruebas, sin vida en ti nada Cada paso doy, tus promesas guardo Sudor en mi frente, labro la tierra Sin mirar atrás, tierra en mis manos Montañas altas, valles profundos Vivo mi vida, para el que amo Vivo mi vida, para el que amo